sí o sea, entonces, ¿te dirías que desde aquí empieza? sí aquí donde nosotros empieza la vía entonces, la tarde es un caos oís terrible, yo he pasado por aquí caos pero tenaz como manes que van ahí están crudos todavía sí, esto no lo entregan para esta para esta administración así van las obras el hijo Paz con seguridad democrática jeje las obras de la ruta además, cómo están con esa vaina antes de más no le dimensionaron eso el promotor del pago de prima de la ley de prima para las claves y no le pagó a la otra que es porque tuvo un río penal sí he visto que el río Paz no, porque lo que dieron pues delante y mostraron el video ojo obras en la vía Jamundí-Cali Cali-Jamundí esto no se alcanzará a terminar para este año lo que tiene tenemos unos trancones tan fuertes que están echando alfaito y 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 aquí comenzamos a padecer el trancón. Ya entramos en el trancón más perrato. Los que vienen de Cali montan aquí en el elevado. Para seguir para Hamni. ¿La camioneta? La camarita. Esta sí. ¿Ve? Los trancones son muy fuertes acá en esta vía de Hamni a Cali. Ustedes pueden observar aquí cantidad de carros. Esperando. Que se viera. Así van las obras de la ampliación de la vía Cali-Jamundi-Jamundi-Cali. De metas este azul. Ahí sí para más el tráfico todavía. Y eso que vi de sábado. ¿Te imaginas? ¿Qué tal? Tres semanas. Yo estoy no. Nunca. Nunca. Por favor. ¡Suscríbete! 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 Aquí ya al menos comenzó a coger un poquito de vuelo el carro, ¿no? Mira, está en este que es como autopista otra vez, las carreras tan berracas aquí. ¿Vas a atar el manto todavía? Así. Rápido, esto no va a andar nada. Aquí ya tienes que buscar el otro lado. No lo buscamos. No lo buscamos. No lo buscamos.